Música Es particularmente intensa en temas como el de la prevención de riesgos laborales, se une también mucha normativa bancaria, que de hecho siempre está en los medios de comunicación como uno de los desafíos a los que tiene que enfrentarse el sector. Pero luego también preguntamos en qué medida las facilidades, el entorno laboral en el que desarrolla su trabajo es adecuado. Trabajamos con elementos pesados en movimiento, los trabajos en altura, riesgos eléctricos, y a partir de ahí entendemos que esa prevención de los riesgos es un objetivo, yo diría que el número uno. Simplemente cambiar esa agenda de un comité de dirección y poner en primer lugar la sociedad de salud, ¿es cierto que este es un entorno de riesgo? Antes de entrar en lo que es el futuro, yo creo que lo primero que tenemos que hacer en nuestras empresas es arreglar el pasado. Música Muchísimas gracias a los CEO de estas compañías y a su reflexión. Si tuviéramos que lanzar, estamos acostumbrados en www.cororrecursoshumanos.com y en la radio, alguna reflexión PTRL presente en los comités de dirección, lo han repetido en distintas ocasiones. Simplemente para los curiosos decir que en la época de Carlos III ya encontrábamos algún edicto real, que es curiosa la lectura, pues alguna me interesa donde ya se instaba a investigar accidentes en las obras, no por un fin preventivo, lo que se buscaba es buscar culpables. Tenemos que conocer los intereses de las nuevas incorporaciones que se están realizando en nuestras organizaciones, si queremos poder capacitarles y captar su atención. Dos cosas, una, han hablado ya muchos de los CEOs y extendidos en el tema de la transformación de los negocios, yo creo que es evidente, pero yo diría que para nosotros ha habido otro factor claro, que es realmente querer integrar a los negocios. Desde el punto de vista de formación y educación de los profesionales que vamos a incorporar a nuestras empresas, no solo de aquellas personas que se van a dedicar a la legislación, sino de todas aquellas personas que van a trabajar en los negocios. Un accidente, una multa, una absorción empresarial, una nueva dirección, son los impulsores de verdad normalmente de los cambios en las compañías. Y además con una importante carga de cumplimiento normativo, la formación técnica es necesaria. Que fuera una persona que tuviera ganas de trabajar enormes y que estuviera con ganas de comerse el mundo, que nos diera un enfoque positivo. Pues seguramente en una primera parte muy reflexiva dirían que quieren ser Messi, Ronaldo, Simeone. Luego ya los niños se pueden asentar y en una fase posterior le dicen bombero, policía. En una fase posterior y posterior en ninguna he visto a ningún niño decir que quiere ser técnico de prevención al día a día. Desde el Banco Santander, en la sede hoy de PRL Innovación, se está celebrando un congreso muy interesante, más de 400 personas, profesionales de la prevención de riesgos laborales, hablando sobre el hoy de la prevención y también sobre el mañana, los nuevos roles, la nueva comunicación, la nueva técnica, el manaxmen. Hemos escuchado a CEOs hablar de cómo está muy presente la prevención de riesgos laborales en los comités de dirección. Hemos escuchado a profesionales del mundo de la prevención de riesgos laborales hablar de salir de la zona de confort, de una gestión del cambio en el rol que está llevando a los profesionales de la prevención de riesgos laborales a un primer plano, no solo en los comités, sino pensando en la salud, no solo en una salud general, sino la psíquica también, en las organizaciones, tenerlos en primer plano. Le vamos a resumir muchos de los contenidos que aquí se están dando, con protagonistas, con profesionales, en el foro de los recursos humanos. Y se ha hablado mucho del rol del director y la directora de prevención de riesgos laborales, técnico, claro que sí, porque es un rol técnico, pero también cercano al mundo del manaxmen, del marketing, a liderar mucho más. ¿Ese es un nuevo rol que, en tu opinión, sobre qué tiene que estar soportado, Silvia? Pues principalmente debería estar soportado sobre cuatro competencias que, para mí, son fundamentales que cualquier persona, cualquier profesional que integre un departamento de prevención debería tener. Capacidad e innovación, si realmente queremos darle un valor añadido a la gestión de la prevención, hacerla atractiva y poder involucrar a nuestros empleados en una cultura de trabajo segura, es una competencia clave. Otra de las competencias sería capacidad de comunicación, si queremos que la seguridad y la prevención cale en el resto de los niveles de la organización. Y capacidad de motivación, tenemos que ser capaces de motivar a nuestros empleados a la hora de cambiar comportamientos y actitudes. Y no podemos olvidar que somos gestores de recursos humanos, tenemos que tener empatía, tenemos que ser capaces de solucionar los problemas que nos llegan y dar soluciones adecuadas. Muy bien, y en el Banco Santander, donde estamos hoy en este congreso, en estas sesiones, ¿cómo lo estáis haciendo? En prevención, resumido, porque estáis haciendo muchas cosas, ¿cuáles son esas claves de prevención de riesgos laborales en tu empresa, en el Banco Santander? Pues nosotros hemos apostado por la implantación de un modelo corporativo de salud y prevención de riesgos que estamos implantando en los 12 países en los que mayor presencia tiene el grupo, basado en políticas y estándares homogéneos, con el fin principal de identificar las mejores prácticas, extrapolarlas e implantarlas en el resto de las geografías. Trabajamos en líneas de actuación muy dirigidas a promocionar hábitos de vida saludables, a través de nuestros centros corporativos, a través de campañas de deshabituación tabáquica, a través de programas de control de sobrepeso, con asesoramiento médico y nutricional, a través de nuestros talleres de espalda, con el fin de prevenir futuras lesiones en los empleados. También facilitamos el acceso a nuestros profesionales, a las especialidades médicas más demandadas, y no solo a los profesionales, también a sus familias. Periódicamente lanzamos campañas de prevención y detección precoz de enfermedades, cáncer de mama, cáncer de colon, virus del papiloma. En el caso del virus del papiloma, el banco subvenciona parte de la vacuna, y no solo a los empleados, también a los familiares. También estamos trabajando en nuevas formas de organización del trabajo, adaptadas a las necesidades personales e individuales de cada empleado, creando entornos de trabajo que sean psicosocialmente seguros, y que nos facilitan la conciliación entre la vida personal y la familiar. Muy bien Silvia, pues muchas gracias. Da gusto escuchar todas esas cosas en prevención de riesgos laborales aquí en el Banco Santander. Enhorabuena por el Congreso, y vamos a continuar con muchas entrevistas y muchos contenidos en prevención de riesgos laborales. Gracias. Pues en el Banco Santander, en PRL Innovación, en este congreso que nos ha tocado moderar durante todas las jornadas, y que trasladamos a todos los directores de recursos humanos los contenidos. Con Alberto Ruiz, responsable de salud, prevención, sostenibilidad en Utreco. Alberto, enhorabuena en primer lugar por este congreso. Muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos, por la afluencia de gente de todo tipo, desde CEOs de las compañías hasta técnicos, gente de recursos humanos, y la verdad que estamos muy contentos del éxito. ¿Con qué claves nos podríamos trasladar a los responsables de recursos humanos las claves que te quieres quedar de este congreso PRL Innovación Edición 2016? Es una cuestión que ha salido ahora en uno de los CEOs. Yo creo que hemos de cambiar el chip de la parte de prevención, del casco y la tirita, y tenemos que pensar que tenemos un potencial muy grande en nuestros directores de prevención o técnicos de prevención, y hemos de hacer ese cambio de chip, y para eso necesitaremos un suelto importante en cuanto a las cualidades y la formación de nuestros directivos en prevención y tanto en nuestros técnicos. Oye, en Utreco, ¿cómo lo estáis haciendo en esta materia? ¿Cuáles son esos pilares? Utreco es una cuestión que depende directamente del CEO de la compañía, entonces esto ayuda mucho a que el alineamiento que tenemos con Corporate en Holanda, somos una compañía holandesa, pues si realmente tu CEO te apoya y se cunda las políticas y hace un seguimiento a las actividades, realmente lo demás se deja un poco, sale solo, entonces yo creo que es metiéndolo dentro de la organización en los elementos claves y en los sitios de decisión. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues en el Congreso PRL Innovación con Guillermo Murciano, presidente de PRL Innovación y responsable de prevención de DHL. Guillermo, enhorabuena en primer lugar por este Congreso. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuáles son las claves de PRL Innovación? ¿Qué queréis conseguir? Bueno, desde los orígenes, hace ya cinco años, lo que queremos conseguir es seguir siendo una herramienta de cambio de la forma de trabajar en prevención, dejar de trabajar con una prevención de papel más formal y trabajar una prevención más hacia la integración de la prevención en las personas, por y para las personas. Una prevención de riesgos laborales que según hemos escuchado y estamos escuchando en este Congreso, he visto cómo se han utilizado muchos conceptos de manaxmen, comunicación, marketinianos. Parece que queréis salir de la caja lógica, ¿no? Sí, es una de nuestras herramientas de cambio. Es más, hace ya cuatro años creamos un curso con la Escuela de Organización Industrial, que era habilidades directivas para responsables de prevención, precisamente para conseguir eso, para conseguir el hablar en el idioma de nuestros comités de dirección para vender la prevención. Hacer un marketing bueno, creo que hemos sido siempre como el patito fe de las compañías, así que iba arrastrando su maletín con cara de triste y creo que ese cambio lo tenemos que conseguir precisamente con eso, con herramientas de marketing, de información, de divulgación y de todas las buenas prácticas que muchísimas compañías realizan. Guillermo, muchas gracias. A ti. A ti.